En el interior de la capilla del ex convento de San Pablo y como parte de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, se realizó la conferencia de prensa a cargo del autor norteamericano Richard Ford, quien describió al libro titulado de su nombre como una literatura de escritura hermosa, así como perceptivas de lugares, embates bellamente narrados contra la ciudadela de la pérdida, contra el firmamento del amor y la pasión, atisbos indelebles del yo como alboroto, y demos gracias de que así sea, pues es una historia tan triste que únicamente la belleza puede redimirla, dicho desde sus propias palabras. Al novelista no le interesa ser amado, sino leído. Sobre el libro de la autoría del narrador estadounidense de origen latino, Francisco Goldman, indicó que la historia que se puede leer en sus páginas detalla el gran amor que vivió y sufrió al perder a su esposa de dos años después de haberse casado. Además, explicó el proceso de un escritor al crear una obra literaria. Con imágenes de Oswaldo Mijangos para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.